Muy buenas a todos, soy TheFate y os traigo un nuevo vídeo comentario Vamos a ir con el último grupo de esta CasterMews Star League, es el grupo L Y bueno, tenemos a Sexy, a Sack y a Jehun, así que quedan pues esos dos Terrarium Protos Ya sabéis que pasarán dos Así que bueno, vamos a ir al jaleo, ya sabéis que abajo tenéis los enlaces de CasterMews He creado oficial de la liga por si queréis echar una manilla Y vamos al jaleo, a las tortas directamente en la primera partida Que va a ser un Terran contra Terran y tenemos en mitad del mapa haciendo un Proxy Rax Aquí al Terran y bueno, ha mandado un par de marines Pero hemos visto que Teminus Flash ya tiene también sus dos marines Así que parece ser que Sack lo que pretende es meter mucha presión en este early game Y tratar de molestar al máximo posible, ¿no? Vemos que tiene ahí tres marines, un STV, trata de atacar un poco, de apretar, de achuchar un pelín Y bueno, vamos a ver porque empieza ahí a matar a un primer marín Cuidado porque ha levantado la barraca aquí sexy Así que cuidado porque no va a poder hacer más marines Consigue matar los marines de Sack y creo que Sack no va a conseguir terminar el bunker Intentaba Mikirar ahí en contra del STV para no darse más daño Pero no va a ser posible, el banker lo va a tener que cancelar yo creo Ya que bueno, le ha matado hasta el STV Bien defendido por parte del Terran de Corazul Que planta rápidamente su expansión, hace lo propio Sack Así que realmente un early bastante disputado En el que, bueno, Sack tiene en principio una pequeña desventaja Ya que ha perdido ese trabajador, ha perdido algún marine más Pero realmente el vil está muy muy igualado Así que nada, vamos a tener un Terran contra Terran en este Clayfields Y bueno, ya es el último grupo de la primera fase, ¿vale? Luego viene la ronda de grupos normal, ¿vale? Que va a ser el robo 24, es decir, ahí creo que son seis grupos en total En el que pasan dos por cada grupo Es decir, en total pasan seis por dos, son doce Y luego hay cuatro jugadores que pasan directamente a la siguiente ronda Que es ya la ronda de 16, es decir, a la siguiente, casi última fase de grupos Un poco como pasaría la SL Que son, bueno, los jugadores que quedaron en los cuatro primeros En la antigua, en la antigua Caster Mears Starlink 2, ¿vale? Así que, bueno, son varias fases de grupos Así, vamos a tener torneo para rato Torneo para rato Tenemos un par de Vultures por parte de T-Minute Flash Llegando ahí a molestando Van a matar el STV de Sack sin ningún problema Hay tres Vultures en total Y bueno, aquí Sack va a tener que sacar varios trabajadores Para poder defender de alguna manera Empieza aquí a mandar un par de Vultures Empiezan a ir con cinco STVs más Y bueno, vamos a ver porque parece ser que le va a costar defender mucho aquí al jugador de color rojo Está reparando el Vultures como si no hubiese mañana Pero, bueno, como veis aquí T-Minute Flash le está machacando Y cuidado porque el early para Sack está siendo desastroso Aquí T-Minute Flash le está reventando Consigue por fin ya tener una igualdad en Vultures Pero no sin antes haber perdido un montón de trabajadores Así que ventaja clarísima para T-Minute Flash Así que Sack en problemillas en esta partida Cuidado porque viene otra vez tres Vultures contra solo dos suyos Aunque bueno, consigue matar uno rápido Intenta reparar ahí otro para que no muera Consigue repararlo y mantenerlo con vida por ahora Y por fin ya Sack sí que tiene suficientes Vultures Vamos a ver si es ahora él el que va al ataque Ya que tiene cuatro Y su rival tiene alguno menos Pero ya es un Goliat también muy potente Para poder hacerle frente a estos Vultures Y creo que en el minimap ha visto que T-Minute Flash Iba con un Vultures al high ground Y podría intentar hacer un contraataque Ahora una vez que vea que los Vultures de Sack están directamente subas Vamos a ver por qué se va a intentar colar el Goliat Intenta bloquear la rampa Que viene a bloquear la rampa aquí T-Minute Flash muy muy bien jugado Bien defendido, bien bloqueado No ha perdido prácticamente nada Así que ventaja clara para el Terran de color azul Ambos están haciendo el mismo Vrorder como podéis ver Haciendo simplemente unos cuantos Vultures Luego cambiando a Goliat Bueno aquí vemos que T-Minute Flash mejor dicho Sexy que se llama Tiene cuatro fábricas Vamos a ver si hace lo propio Sack O si Sack tiene otra ruta pensada para su juego Aunque bueno sabiendo que ha perdido tantos trabajadores en el early Quizás tarde también un poquito más en hacer esto Vemos que ya planta una tercera fábrica del minimapa Y bueno viene al ataque T-Minute Flash con cuatro Goliat Submarine vamos a ver porque hay un par de Vultures Pero consigue matar uno muy muy rápido el Vultures La verdad que son bastante malos contra Goliat Los Goliat se los meriendan sin ningún tipo de problema Así que bueno Hay cuatro Goliat también por parte de Minute Flash yo creo Así que no creo que vaya a poder rascar demasiado aquí el Terran de color azul Además tiene los trabajadores Pero bueno lo va a intentar Lo va a intentar reparando el Vultures Como veis ahí llega también con la barraca Y nada empieza a atacar ahí Consigue atacar a un Goliat Pero como veis hay alguna unidad más por parte del Terran de color Rojo que está reparando ahí sus Goliat Y cuidado porque de alguna manera T-Minute Flash Está consiguiendo apretar mucho Tiene cuatro Goliat ya solo contra uno del rival Así que SAC está teniendo muchos problemas en este early game Le van a atar más trabajadores Así que desastre de partida para SAC Que poco a poco le están ganando Cada vez más ventaja ya le saca 10 de población Casi el Terran de color azul Que encima tiene cuatro fábricas Contra sus tres Ahí sale el tanque así que el tanque en principio Debería poder aguantar lo suficiente Mata a trabajadores Mata a lo que le dé la gana Aquí el Terran de color azul Y bueno vemos que SAC aquí ya tiene doble tanque Así que con doble tanque va a ser casi casi imposible Que yo creo que le pasen Ahí consigue matar uno Pero si lo repara Que debería Ahí está acá el primer Goliat Y no creo que vaya a poder matarlo Aunque sí que te puede llevar algún trabajador extra Y se lleva uno No sé por qué se puede llevar un siguiente trabajador Intenta tarjetearlos por ahí Cuidado porque también le están pegando bastante el tanque Siguen llegando Goliat por parte de T-Minute Flash Y bueno ya SAC que tiene sus doble tanques Ya tiene uno en la parte trasera Ya tiene tres o cuatro tanques Y bueno T-Minute Flash haciendo un buen muy buen micro Como podéis ver Tratando de molestar al máximo Consigue matar otro tanque más Así que estos Goliat dentro Que acaba están saliendo bastante rentables Para el Terran de color azul Pero bueno Todavía no hay tercera Por su parte tenemos aquí a SAC Con esas tres fábricas Produciendo tanques un poco Ya que es lo único que le puede salvar Si saca Goliat obviamente Pues T-Minute Flash teniendo más Va igual Así que tiene que sacar tanques Y cuidado porque viene el contraataque Del Terran de color rojo Con esos Vulture Tank Vamos a ver porque los Goliat están migrando contra los Vulture Bien jugado por parte de Sexy Que está por ahora bajándose las primeras motos Ya tiene sus dos primeros tanques también en posición Así que ahora podría contraatacar Vamos a ver porque son cuatro de ellos Y empiezan a matar algún Vulture Otro Vulture que cae Aunque bueno hay minas Así que va a tener que tener cuidado Con Zampas o Sanmina Es una mala mina Podría cambiar totalmente la partida Y bueno Tenemos un early bastante tranquilo ya A partir de este momento yo creo Ya es difícil que ninguno aprieta el resto Pero bueno El early game ha sido bastante Bastante Controvertido T-Minute Flash Que bueno ha hecho muchos años O sea que no ha descendido La verdad que va a ser bien Pero como vemos La población ya está igualada Así que realmente No hay tampoco Una ventaja demasiado grande Por parte de T-Minute Flash Tiene un pelín de ventaja Pero tampoco es algo del otro mundo Sobre todo en Terran-Terran Yo creo que es algo que se puede salvar Que se puede dar la vuelta Pero bueno además T-Minute Flash Ya sabéis que bueno Se llama así un poco Por el hecho de que dicen Que juega como Flash Los 10 primeros minutos Pero luego ya no Entonces por eso se ha puesto Ese nombre O le han puesto ese nombre Y bueno Pues vamos a ver Porque estamos en el minuto 9.57 O sea que le caen ya Dos segundos de poder Es un poco como Julian Ross En Oliver y Benji Que solo podía jugar 15 minutos Porque estaba con afección cardíaca Pues más o menos igual aquí No T-Minute Flash Juega muy bien en early Pero luego decae bastante su juego Así que bueno Vamos a ver si Con la ventaja que ha sacado En Staley es suficiente O si por el contrario Bueno Digo bueno Sexy Sack es capaz de darle la vuelta Al marcador Y empezar también a tomar ventajas Vemos que el Terran de color rojo Está tomando posiciones en el centro Pero bueno T-Minute Flash Se ha colado por la parte baja Y va a llegar a natural de Sack Y puede hacer mucho daño Realmente se ha colado con todo Y solo hay un tanque ahí Todos los tanques Están puestos por parte de Sack En esa posición Y cuidadín Porque aquí T-Minute Flash Puede hacer mucha sangre Tiene ahí el High Ground Tiene todo Está haciendo la tercera también Como podéis ver Y aquí Sack Cuenta Sack De que le han colado Una especie de romper Por la parte baja Muy importante Tiene además ese tanque muy en puesto Otro doble tanque más Que está parando todo exactamente Y bueno Cuidad porque Sack Otra vez va a palmar trabajadores Aquí está perdiendo muchísimos trabajadores Y bueno Aquí T-Minute Flash Así que esto es una ventaja Muy muy importante Muy seria Vamos a ver Porque sigue matando Todos los trabajadores de su rival Está a 20 de población por encima Incluso está matando tanques Vaya pedazo de pusazo Que se está marcando aquí T-Minute Flash Intenta cargarse el tanque Vamos a ver si consigue También matar el tanque Y bueno Sigue matando más trabajadores Como veis Están cayendo todos ellos Intenta subir la rampa Pero es complicado Porque los trabajadores Justo iban para allá Pero bueno 30 de población Ya casi de ventaja Para T-Minute Flash Si consigue parar el contraataque Obviamente Sack Sería lo ideal Porque el problema es que Bueno Ha perdido bastantes tanques Aunque bueno También es verdad Que T-Minute Flash Ha perdido sus propios tanques Así que No creo que No creo que Que vaya a poder hacer demasiado Aquí Sack Para molestar a su rival Y bueno Enorme Enorme El juego de Del Del Terran Enorme Bueno el Terran De T-Minute Flash Creo que está haciendo un early Brutalísimo Está poniendo en muchos problemas A Sack O sea porque ahí Está tratando de bajar El Comacenter Pero tiene que limpiar Esas minas antes Y nada A ver si Consigue ya plantar Esa base del Terran De color azul Vemos un Bultor ahí También bastante molesto Tendrá que tirar Sack Ahí como veis T-Minute Flash Para limpiar Esas minillas Ahí está Sack Pum La primera mina afuera Cuidado porque Ahora se la zampa No, no se la zampa Ahí limpia otra más Así que nada Ya todo limpio En esa base La base ya funcionando Para T-Minute Flash Que planta Toque el Scan Así que gran ventaja 20 de población para él Tercera base Bastante antes que la de Sack Aunque Sack Vemos que tiene flotando algo ahí Ahí ya Así que como vemos Él también está Tratando de De plantar su propia tercera Pero le han ganado El centro del mapa Ha perdido muchos trabajadores Así que en principio T-Minute Flash Tendría que tener una ventaja Bastante, bastante considerable Ha matado demasiados trabajadores ya Y bueno En principio Sack No debería aguantar Pero bueno Con este tipo de jugadas De drops Que está haciendo En la base principal Podría Hacer mucha Sangre Y vamos a ver por qué Le pega ahí al primer trabajador Otro menos Ya son Tres Vultures Que bueno Es un número ideal Porque matas De un toque A los trabajadores Ahí el tanque atacando Vamos a ver Porque podría intentar Tropear encima del tanque No parece que vaya a tropear La tercera T-Minute Flash Que trata de hacer un run by También por la parte izquierda Del mapa Vamos a ver Porque aquí no hay absolutamente Nada para defender Por ahora Llega un Vulture Pero no está en posición Y aquí He estado yendo el favor Simplemente con este drop Sack Bien jugado No ha perdido todavía Ni un solo Vulture Y ha matado ya Creo que han sido Como 4 o 5 trabajadores Y que Buena Buen daño Por parte de Sack Que sobre todo Salva todo Salva ese Vulture O sea Salva ese Vulture Sí Salva también el Dropship Así que Podrá volver a revisitar Esa zona Más adelante Vemos aquí Al Terran de color azul Tratando de subir la rampa Consigue subir la rampa Y matar ese Goliaco Las minas Intenta plantar un par de minas Más molestas Para que los tanques No puedan subir Y vamos a ver Cuántos trabajadores Se consigue llevar aquí El Terran de color azul Por ahora No ha muerto Creo que ninguno Doble tanque Bien dropeado por parte de Sack Que además tira ahí el Scan Para poder limpiar todas las minas Y nada Creo que Sack ha hecho Una muy buena defensa T-Minute Flash Está 30 de por encima Pero como veis Aquí ya está Empezando otra vez A molestar El Terran de color rojo Empieza a matar Varios trabajadores más Y T-Minute Flash Que bueno Al menos mató el Dropsy Con esa torreta Pero tendrá que defender Un poquito mejor Porque sigue habiendo Bultos en su base Estaba intentando Tratar de matar la torreta O sea porque ahí Le van a matar Otro trabajador más No, de milagro De milagro No la mata a ese trabajador De milagro Así que bueno Buena partida Vemos ahí otra base más Por parte de T-Minute Flash La parte de la derecha Ahí directamente Muy agresiva La tiene que estar viendo Yo creo que con esas minas El Terran de color rojo Pero por ahora Creo que no puede hacer nada Para atacarla Vamos a ver si consigue Poner posiciones En el High Ground Ahí T-Minute Flash Porque si no Podría atacar la SAC En cualquier momento Es más Creo que si mirando El minimapa Creo que ahí ya tiene Tanques para atacar la SAC He visto subir algo La rampa Así que ahí están Ahí están los tanques Que en la parte de la derecha No están enfocando Pero la base del Terran de color azul Está en problemas Cuidado porque se lanza el ataque Pero tiene los Bultos Un poco retrasados Intenta atacar Con absolutamente toda esa posición Fortificada El Terran de color rojo Vamos a ver Porque esa mina puede ser potente No la consigue desactivar Planta todos los tanques Aquí T-Minute Flash Y consigue yo creo que Pasar de la posición Del Terran de color rojo Pero esto le ha costado Muchísima Muchísima población Sigue habiendo un montón De tanques ahí En el High Ground Todavía para defender Y la base Del Terran de color azul En la derecha Que está flotando Tiene que evacuarla Así que creo que aquí T-Minute Flash Ha perdido bastante La ventaja que tenía Sinceramente En este juego Vemos otra vez Otro drop Muy molesto Por parte de Saka Ahí tratando de tomar Esa posición para él Y nada Aquí hasta que no tenga Drops También T-Minute Flash O sexy Como queráis llamarlo Va a ser muy difícil El que pueda Molestar a su rival Porque te cuesta muy caro Habéis visto que la población Ha caído en picado Por parte de T-Minute Flash Cuando ha intentado Entrar en la posición Fortífica de su lado Vamos a ver Porque viene ese Rambai De motos en la parte baja Está plantando varias minas Ahí por si acaso Y bueno Parece ser que hay suficiente Vulture Tank Por parte de De Saka Para ver esa posición Está tratando Creo que de meter Una base en la parte superior Izquierda del mapa El El Terran de color azul Va rápidamente para allá Con eso Doble Vulture Saka Para molestar Vamos a ver si encuentran Esos trabajadores Que parece ser Que están plantando El gas ya directamente De alguna manera Está tratando de bloquear También la rampa Y bueno Consigue matarlos Vamos a ver Porque lo que tendría que hacer Es plantar el command center Si quiere ahí No hay gas No se va a ir para nada Si no tienes el command Ah es que está flotando El command center Que estaba en la derecha Hasta esa posición Así que por eso No está plantando el command Porque lo está flotando Lentamente por el mapa Y nada Es Saka El que toma la parte derecha Del mapa Y creo que Saka Está jugando mucho mejor Este mid game Ya que T-Minute Flash Se ha tirado varias veces Un poco A lo loco Mientras que el Terran de color rojo Ha aprovechado bastante Bien la ventaja Que le brindaban Sus dropships Y creo que ha hecho Un gran trabajo Vamos a ver Porque aquí viene Otro run by Por parte de Sexy Vamos a ver si consigue Matar muchos trabajadores Por ahora parece ser Que sí está matando Muchísimos Muchísimos STBs Y bueno Ahí tira el scan Vamos a ver Porque podría matarla Con minas Esos tanques Vamos a ver Si consigue poner alguna Porque es muy difícil Realmente poner esas minas Cuando haya tan poquito espacio Creo que no va a ser posible Pero bueno Ha matado todos los trabajadores Que tenía ahí El Terran de color rojo Ahí Sexy Se ha colado Y Saka perdió Prácticamente Muchos de sus trabajadores Vuelve otra vez A reponerlos al toque En cuanto puede Mandándolos de las otras bases Y bueno Partida ya en 4 bases Para el Terran de color rojo 4 bases también Para el Terran de color azul Bastante disputada En la que por ahora Sigue teniendo ventaja T-minus flash Pero bueno Realmente Sexy Sigue teniendo O sea Saka sigue teniendo Bastantes opciones De llevarse la partida Sobre todo si Vuelve a hacer otro ataque El Terran de color azul Como el que hizo Un poco la esperada Entrando ahí Con todo Donde están todos los tanques Plantados Ahí perdía mucha población Pero bueno Es verdad que También ganó Bastante espacio en el mapa Y el espacio es importante Porque luego será Saka El que tenga que hacer Algo similar Para poder pasar por esa zona No vemos que está cortando el mapa Dejándole Solo esa esquinita De abajo a la derecha Al Terran de color rojo Y bueno Tendrá que pelearla muchísimo El El Terran de color rojo Saka Aquí vemos un par de vultures En la parte superior Molestando Vamos a ver Porque no tiene nada Para ahí Para defender Intenta ahí Matar con los trabajadores Pero Me crea bien Me crea bastante bien Saka ahí Y bueno Ahora directamente Ataca al gas Sin querer Ahora por fin se da cuenta Y empieza a matar trabajadores Pero Ya llegan los vultures Por parte de Sexy Para limpiar ese Ese Jarras Vamos a ver que pasa Porque parece ser que Que Saka Podría Querer atacar Por esa parte derecha Con un drop Podría ser interesante Y vemos que ya por fin Limpia todos estos vultures Molestos De Saka Sexy Que le estaban fastidiando Varios trabajadores Así que Nada Ventaja clarísima Para Sexy todavía Mirar el minimapa Lo tiene todo Bajo control Tiene Todas las bases del mapa Apenas las 3 o 4 abajo De la derecha A su disposición Así que Bueno Simplemente Si no hace un ataque muy malo Creo que Va a ir ahogando Poco a poco A Saka Vemos además Que tiene el más 2 al ataque Ya Creo que era Saka El que tiene más 2 al ataque Vamos a ver porque Vienen unos cuantos espectros Ahora No hemos visto todavía Ni un solo goliado Ahí está triple Triple port Y ahora parece ser Que intenta Contrarrestarlo Aquí Saka Vamos a ver si hace Valkiria Si tiene Madre mía 6 Valkirias 6 Valkirias Reventando Reventando Saka Facility Al toque Lo va a matar Enseguida Y cuidado Porque creo que La transición Ha sido bastante buena Por parte del Terran De color rojo Cuidado porque Se lanza aquí A lo loco Que hace Que hace Acaba de perder Todos los espectros Aquí terminó Flash La bola Que de repente Se iguala Creo que los ha sacrificado Apuesta Porque lo que quería Es tener Goliath o algo Pero vamos Me parece que Todavía no estaban 200 como para Tirar tantas unidades Por la borda El control del aire Va a ser claramente Para Para Sexy Que bueno Está teniendo Bastantes dificultades Un poco En rematar la partida Pero es verdad Que realmente Hasta que Saka no intente Plantar otra base Más Él no tiene por qué Atacar No tiene por qué Hacer nada Porque realmente El que van a editar Más bases Es Saka Él ya está plantando La quinta base En la parte super izquierda Del mapa Así que todo depende De cuando salga Saka Y está replantada En Jering Bale Plantando un montón De torretas también Para obviamente Poder contrarrestar Esos espectros Valkyria Que está haciendo Que está haciendo Saka Y bueno La partida La partida Bastante disputada La misma población Por parte de ambos La pasta Bueno Un pelín a favor De Sexy Obviamente Las bases Es a favor de Sexy El minimapa También El control total Pero El dominio del aire Por ejemplo Es para Saka Que parece poco importante Pero el dominio del aire Te permite Muchas veces Atacar primero Con los tanques Lo que te permite Ganar la batalla Y bueno Parece ser que Sexy Se lanza por la parte Izquierda del mapa Con absolutamente Todo lo que tiene Ahora reculo un poco Hacia el centro Está buscando un poco El hueco Pero no va a ser Nada fácil Y bueno Saka ahí Plantando Como veis En ese high ground Los tanques Con los dropships Que creo que Ha hecho un juego Muy muy bueno Con dropships Por parte de Saka Creo que Ha estado Pues dropeando Por aquí Por allá Incluso ahora Está por encima En población Aunque realmente Da bastante igual Es casi la misma Oblación Por parte de ambos Así que Bueno Creo que Ahí está Va a lanzarse Vienen los espectros Con clock Vamos a ver Porque en plan Da todos los tanques Ahí La parte En la parte baja El Terran De color azul Tratando de pasar Una posición Demasiado fortificada Creo que Esto es un error Por parte de Sexy Error grande Ya que creo que No tiene suficiente Saka Bueno Trata de defender Pero como veis Todas las valquirias Y todo el control De suyo Y Sexy Que está perdiendo Absolutamente todo Y ahora Saka Va casi 20 Por encima De población Se ha equivocado Sexy En ese ataque Intentando ir Cuesta arriba Donde están Todos los tanques Plantados Tendría que haber Mantenido la paciencia Para simplemente Bueno Seguir plantando bases Y seguir tomando Más bases Que su rival Quizás atacar ahí Abajo a la izquierda Hubiese sido mucho Más importante Que solo hay tres tanques Mientras que en el otro La había casi Casi 10 o 12 Así que bueno Cuidadín Porque si comete Más errores Este tipo De mir flash Se le puede ir la partida Saka está ya 30 de pola por encima Debido a ese error Así que Si consigue Saka la base De abajo a la izquierda Para tener su propia Quinta base Creo que Volvería a tener Una partida Bastante Bastante normal Y cómoda En la que creo Que bueno Que Sexy Está cometiendo Bastantes errores Bastantes errores Veamos otra vez Ahí al Terran de color azul Intentando plantar Los tanques Saka los tiene Todos ahí puestos El más uno La armadura también Tiene el 3-1 Ya por parte De Saka Vamos a ver Si Sexy Tiene también El más tres o no Lo que pasa es que Se puede lanzar Se puede lanzar Por la rampa Pero esta vez No hay tanques Por parte del Terran de color rojo Al menos No hay tantos Cuidado porque Saka tiene Una hogra de más Que su rival Y ahí trata De pillar al Jairo Vamos a ver Porque ese Jairo Es muy potente Ese Jairo Es muy potente Hay muchas unidades También por parte De Saka Vamos a ver Porque Saka Está empezando A despegar mucho En Pobla Están 180 Contra 128 Las Valkirias Que intentan Pues Molestar por el mapa Pero realmente Creo que iban a acampar Los Starports De 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 Sexy Vemos que no había Nada que matar ahí Así que realmente No puede rascar Mucho con esas Valkirias Y Bueno El Terran de color azul Que está perdiendo aquí Varios de los De los tanques Que tiene Jairo Pero Saka Como veis Tiene muchísimas Más población que él Muchísima más Tiene 185 Contra 136 Así que Saka Además tiene mejores Subgrades Debería quizás Poder contraatacar En algún momento Aunque bueno También es verdad Que bastante la población Está en estas Valkirias Que bueno Ahí empiezan a perder Las Saka Así que Bueno También puede liberar Población Limpiando esas Valkirias Sigue mandando Más unidades para allá Sexy Intentando Pues Mantener un poco El control De ese Shockpoint De ese high ground Y bueno Saka ya tiene La base abajo La izquierda La quinta ya terminada Está perdiendo esa barraca Importante Para ganar control Del mapa Y bueno Muchísimos drops 11 drops Hay por parte de Saka Que podría intentar Un drop encima De las unidades de sexy En ese high ground Y bueno Yo creo que con ese drop Podría realmente Machacar Tanto la base principal Si quiere Como las unidades de sexy En mitad del mapa Creo que va a tener Esa por la base principal Tiene un montón De Valkirias Vamos a ver Porque por ahí Hay unas cuantas torretas Pero realmente No es demasiado Y si mandas La Valkiria Normalmente tanquean Suficientes toques Como para que no te Puedan enganchar Vemos a sexy Siguiendo plantando bases Cuidado porque Madre mía Pasa por encima Todas las unidades Pero lleva los drops Y muy juntos Vamos a ver Si puede encontrar Un buen hueco aquí Saka Porque se la está jugando Donde focas Enfoca Enfoca el drop Por dios Está dropeando ahí En la parte superior Vamos a ver Porque se está perdiendo El drop ahí Por fin lo ve Lo encuentra Muchísimos tanques Ahí por parte de Saka Esta jugada Le podría salir O muy bien O muy mal Ya que Si mata Si consigue Para petar la posición Puede Puede hacer muchísimo daño Mientras que Creo que es lo que está pasando Si bueno Aquí está perdiendo muchísimo Sexy Está perdiendo muchísimo Saka Que no ha conseguido O sea que ha conseguido Hacer mucho daño Además ahí creo que está Tiro de los minerales De la tercera base Sigue dropeando por ahí También está por todas partes Saki Saki Creo que Sexy ya Va a caer Buena partida Por parte Del Terran de color rojo Que le ha dado una vuelta A una partida En la que realmente Tenía muchísima desventaja En el early game Pero Bueno creo que jugó realmente bien Aquí Saki Jugó realmente bien Con el juego por aire Creo que Sexy se equivocó Porque prácticamente No usó al dropship Que creo que es un poco De las unidades más importantes En el mid late game Del Terran Terran Y bueno aquí ya Le han machacado Le han machacado Le están sacando Casi 100 de Pobla Mantiene la posición Totalmente defendida La tercera también Prácticamente muriendo Para Para Sexy Y bueno aquí Incluso Saki Se puede ir directamente Ya después de todo el daño Que ha hecho A todas las bases De arriba a la izquierda Del mapa Para seguir limpiando Economía Y nada Aquí ya Sexy No tiene nada que hacer Estamos viendo ahí Con la cara Que pone Que no le mola el tema De que sabe Que está en problemas Y Chichi directamente Por parte de Sexy Que cae en esta primera partida Así que Nada Buena partida Por parte de Saki Le ha dado una vuelta Muy muy importante Y nada Vamos a ver la siguiente Que va a ser Saki Contra Jehun Protos Contra Terran No sé No sé si Saki Si Saki Conseguir ganar Aquí Pasaría como Primero de grupo Y todo Quedaría en manos Un poco De 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 Luego Jehun Contra 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 Sexy A ver quién es el que pasa Como segundo Tenemos ahí la partida En pantalla Tenemos ahí un Barraca Fast Spam Por parte de Saki En la parte super derecha Vemos a Jehun Que ha adelantado Gate Gas Así que bueno Ahora Jehun Tendrá que decidir Si planta también Su propia expansión Si por el contrario Decide ir por ejemplo A Robo O algún otro tipo de build Que puede ser interesante Contra este tipo de jugadas Por ahora Simplemente está sacando A Dragon y Dragon Range Vemos ahí Bueno El Stevie dando vueltas Un poco Jehun Que manda Y bueno Vemos un Proxy Mita del mapa Pero es un Proxy Robo Proxy Robo Por parte de Jehun Tiene toda la pinta Normalmente hacia el rival No conviene Plantar un Proxy Que no sea la Robo Vale Cuidado porque se lo van a ver Se lo van a ver Se lo van a ver Vamos a ver si consigue bloquear Ahí no consigue bloquear Se lo van a ver Se lo van a ver Se lo van a ver Que bien por parte de Saki Consigue verlo Lo ha visto Ha visto el pilón Yo creo Puede ser que no Yo creo que sí Creo que lo ha visto Porque Sí, sí Lo ha visto Lo ha visto Yo creo que está Vamos estoy bastante seguro De que creo que lo ha visto Vemos a Jehun Metiendo esa Robo Saki Que está sacando Otro String Jugado Ahora podrá confirmar Que es una Robo Ahí Si llega a ver el pilón Sí, sí Lo sabe Porque está mandándolo Para el centro El trabajador Además si no era muy sospechoso Que estuviese ese Probe Ahí también Así que nadie Ha visto la Robo Lo sabe exactamente Jehun sabe Que sabe Que ha plantado la Robo Porque lo hemos visto Mirar en el minimapa Así que Bueno Si sabes ya que tiene El Proxy Robo Puedes intentar contrarrestarlo Muchas veces puedes sacar Un Goliat O Torretas Para tratar de Cerrar un poco El Tu base Vale Para que no te pueda entrar En la Shaddle Y bueno Jehun ahí Empezando a apretar El Bunker Vamos a ver Porque lo tendría que reparar Obviamente Sack Sack está Ahí vemos Un Super First Person Porque está sacando Directamente Uh Starport también Puede sacar un Espectro También para tratar De De La Fastillar De Estarían El El Sería muy muy bonito El 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 Si consigues atacarlo Con el Espectro Pues realmente No tiene Más Más a donde ir Como una Torreta Móvil Realmente El Espectro Que te ayuda bastante Vamos a ver Porque ahí Tendría que mandar un tercer trabajador ahí sac para seguir defendiendo el banque, ya sabéis, un trabajador por dragón y bueno, el river que yo creo que va a estar a punto de salir, incluso puede que no haya ni river por ahora, que salga directamente solo la sattel y aquí ya, bueno ahí está el river directamente, pues vemos que el Terran empieza a atacar con el SCB, el pilón, por si acaso para seguir intentando pues que los dragón no puedan ir directamente, ahí vemos la sattel directamente, vamos a ver porque podría tratar de dropear primero los dragón si luego directamente dropear el gusano, pero vamos a ver si el espectro está terminado o no, que sería lo importante creo que sí, porque hay algo moviéndose por ahí ah no, es un tanque, es un tanque, cuidado porque solo es un tanque la sattel que ya está terminada el sattel lo acaba de ver, así que evacúa al bánker y solo deja creo que un único marine vamos a ver porque hay 4 dragón, si aquí sale con absolutamente todo, saca, lo bueno de jejun aquí es que no tiene por qué realmente hacer demasiado una vez que matan los marines, la sattel es prácticamente invencible, porque no hay por ahora nada que lo mate, así que realmente si está en apuros siempre se le puede dar la vuelta el sattel sigue sacando trabajadores, recordad que jejun todavía no planta la expansión hasta justo ahora así que bueno, realmente tampoco el sacar trabajadores es un algo que te vaya a fastidiar, más es algo totalmente necesario en esta partida, cuidado porque ahí le van a pegar al dragón casi le matan al dragón allá a jejun, que se equivoca y bueno, sobre todo el espectro debería estar a punto a punto de salir, vamos a ver si consigues sacar el espectro para para sacar esa sattel, perdón, para matar esa sattel vemos el gusano ya también, cuidado porque el river podría pegar un pelotazo muy importante ahí en esos STVs que están reparando el bánker buen pelotazo, cuidado porque aquí empieza a atacar con todo, sigue reparando el bánker pero va a caer, va a caer el bánker vamos a ver porque lo sigue reparando con todo sac cuidado porque debería tratar al menos de repararlo si lo deja atacar jejun el espectro que está en posición, el espectro que está en posición vamos a ver si consigue enganchar la sattel ahí está, tira dos, dos espectros vamos a ver si tiene que ir rápidamente rápidamente y porque va, porque la sattel va a caer por mucho que haya un dragón no vas a salvar la sattel ni de broma lo que significa que el gusano está totalmente de caput ahí va a morir en cualquier momento contra los tanques, el dragón también está condenado y bueno, ahí están con los tanques en modo asedio si cae el dragón, los espectros pueden matar al gusano y el gusano además tiene menos rango que los tanques en modo asedio, así que bueno, ahí ya está una vez que cae el dragón el gusano ha caído muy muy rápido así que esa que defiende muy bien esta partida jejun en problemas, aunque bueno, vemos que jejun rápidamente está metiendo a la tercera base para tratar de fastidiar un poco a su rival, ¿no? para tratar de de molestarle y bueno, de ganar sobre todo en economía es que si no plantas la tercera rápido el Terran empieza a a sacar sus tanques, sus grades y cuando te quieres dar cuenta en vez de tener mucho más que el Terran que ha estado cerradito has estado realmente tirando unidades contra un muro que es un poco lo que está pasando ahora y bueno, está bien intentar atacar y molestar al Terran pero si no funciona bien, luego el Terran al final te acaba te acaba sacando ventaja, ¿no? así que vemos ahí a jejun que no ha plantado segundo gas y esto es importante para poder sacar rápidamente el el tercer nexo y bueno, ahora ya directamente plantando esa robo plantando esa triple gate tratando de ir con absolutamente todo así que nada vamos a ver porque tenemos el el Terran un momentito a ver tenemos el Terran es que tengo la garganta ya ahí como cogida con algo perdonad y nada tenemos ahí un gusano extra por parte de jejun pero cuidado porque sigue existiendo el doble espectro es decir, no los ha perdido aquí Isaac así que podría atacar con ellos las bultos tratando de colarse pero ese gusano defiende bien la posición vemos el doble machinshop ahí trabajando triple triple fábrica y el machinshop ahí, perdón trabajando quizás probablemente haciendo las minas para los bultos ya tiene la speed también terminadísima así que cuidadín porque Isaac empieza ya a salir del mapa y a y a empezar a a molestar mucho al proto vemos ahí a jejun bloqueando la rampa con el dragón sigue sacando varios bultos la robo en el centro del mapa es muy vulnerable en cuanto lo quiera la va a poder matar Isaac en cuanto pueda salir con algún tanque así que bueno ahí viene el drop por parte del terran que le gusta muchísimo usar como veis el dropship aquí a Isaac vamos a ver porque ahí está dropeando varios dragones o sea, perdón varios bultos hay cuatro dragones ya en posición así que parece ser que va a defender bastante bien jejun este tipo de de molestias por parte del terran y creo que la chapada era bastante buena no consigue por ejemplo pasar ese pilón bloquea totalmente el paso así que bueno pues con este pilón directamente puede puede molestar o sea haces una muralla directamente y no dejas pasar al al rival ¿no? el protos que sigue bueno pues tratando tratando de ganar economía pero que Isaac ya empieza a machacar el centro del mapa con esa con esa robo el pilón que va a caer también y bueno pérdida importante para para jejun obviamente que tendrá que rehacer la robo para poder seguir sacando observadores no puede jugar así observadores obviamente la partida porque si no las minas te van a comer con patatas además ya tiene directamente una de la base así que bueno bien jugado por parte de Isaac que con esto fastidia en pelina a su rival vamos a ver si consigue plantar una tercera al terran porque eso es lo normal hacer un push con tres bases del terran en vez de solo con una ahí se zampa una mina entera vemos que sigue limpiando el centro del mapa pero ya cayó su robo así que jejun no ha podido defenderla y bueno cuatro barracas o sea cuatro fábricas ya otro command center ahí por parte de Isaac para flotarlo en la parte inferior de derecha bueno en la parte derecha de su base principal es decir la parte inferior izquierda del mapa vemos también un vessel por parte incluso de Isaac creo que ya teníamos así que bueno está con un montonazo de economía en la posición de Isaac creo que parece bastante buena Jejun que por fin ahora empieza a meter sus gates pero bueno realmente creo que le han le han hecho os estrelló demasiado en el early contra ese muro he invirtido mucho en ese Yejarres inicial que no hizo prácticamente nada y Isaac pues tiene bastante bastante ventaja en esta partida la población prácticamente igualada Jejun bueno pues va a tener va a tener alguna manera que otra pero no hemos visto realmente tampoco ningún tipo de tech ahí en plan de un árbitro ya afuera tampoco hemos visto yo que sé nada más que gusanos los gusanos al final son muy malos vale ahí por fin está haciendo archivo temprano pero no vemos tampoco el stargate tampoco veo ninguna forja a ver si eso que es son pilones creo que están pensando más pilones más pilones aquí el protos que va ahí creo que a full unidades de gate y bueno esto normalmente no suele funcionar vale ir a full gate sin realmente muchas subgrades o o el árbitro no suele funcionar ya que el terrante suele merendar con patatas con sus subgrades de los tanques los tanques al al 2-1 o al 3-2 ya se meriendan fácilmente y tiene una única forja trabajando pero lo dicho el no invertir en 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 el vessel o sea perdón el vessel en el árbitro normalmente necesitas o mejorar en el guardia al terram básicamente tener mejores subgrades que él ahí consiguió matar observador tiene doble vessel doble el doble espectro de antes mucho tanque bastante bulto la tercera ya hecha y derecha para sac que está a 15 de población solo por debajo del jugador por otro esto es un desastre ya que encima creo que Yejo no está invirtiendo en nada de tecnología así que la partida parece bastante bastante clara a favor del terran pero bueno habrá que ver un mal engage pues importante una mina que mate muchos tanques también puede suceder pero realmente va a tener que recurrir a este tipo de jugadas el protos si quiere darle la vuelta a la partida todavía no tiene ni 0 de speed todavía no tiene ni 0 de speed supongo que estará a punto de terminarse porque si no obviamente va a ser un desastre pero bueno sigue plantando más gates como veis se está plantando gate gate y creo que va a tratar de hacer un push entre bases o base a lo loco en el que realmente no hay pelan B es directamente intentar ganar el primer engage con miles de unidades y si consigue de esa manera pues el el ganar a su rival también tiene a sattel con sattel speed o sea que eso es un poco la manera múltiple sattel dropeando encima de los unidades del rival y por fin ya tiene celo de speed y bueno Yejun que va a pretender ganar la partida de esta manera simplemente a golpe de gate dropeando encima y pues rezando un poco para que sac no tenga suficiente y aquí sac realmente si espera suficiente tiempo en atacar en vez de atacar pronto directamente espera espera pacientemente a que tener la subgrada y tener su 200 realmente la partida la tiene en el bolsillo tendría que escanear suficiente como para ver que no hay por ningún sitio ni carriers ni tampoco hay ni tampoco hay el el árbitro y entonces de esta manera simplemente esperando y esperando tus subgradas vas a poder ganar la partida obviamente puedes intentar molestar con bulturs y demás pero mientras que los tankers los mantengas defensivos no vas a tener ni un solo problema ya que normalmente para el protes es muy muy complicado entrar en estas posiciones que están tan fortificadas para para el del terreno vamos a ver porque empieza a matar bastantes trabajadores aquí sac cuidado porque encima viene con el doble espectro para tratar de matar el river pero creo que no va a ser posible tendrá que irse al menos con los besos casi casi los pierde ahí ha perdido el river pero bueno ha perdido bastantes trabajadores sac y jehun y bueno sac que sigue pacientemente como veis se va creando y jehun es el que bueno tendrá que tendrá que que atacar ya están 200 de pobla así que realmente no creo que pueda esperar directamente a a que el terra le venga con el 200 y con el 3-2 sería un error ahora solo tiene más uno sac así que ahí vemos a jehun saliendo vamos a ver porque este ataque es súper importante para protos tiene que funcionar si no funciona está prácticamente fuera tiene varios templas también creo que tiene también saven y que storm vamos a ver porque se lanza con todo absolutamente jehun tiene doble grade también haciéndose pero por ahora solo tiene más uno ataque también así que las obras son bastante parejas cuidado porque no tiene muchos observadores empieza a plantar ahí defensive matrix el terran como veis podría tirar incluso un impi ahí potentísimo realmente quitando miles de puntos de vida en cuanto le pegue ahí a otras unidades vamos a ver porque viene a las unidades al ver que no hay ahí está ha tirado otro creo que ha tirado un impi vamos a ver porque sigue intentando pasar el protos pero vemos que sac tiene muchísimas unidades cuidado porque intenta llegar a los tanques ahí tiene otro defensive matrix bastante potente la storm que es bastante buena en esos tanques la parte baja sigue tirando más storm jehun cuidado porque la población está muy igualada pero creo que sac con esos tanques que tiene la parte de la izquierda si los pone en modo asedio podrá defender ahí está por fin en modo asedio jehun que se estampa contra un muro y jehun en problemas chicos ya que solo tiene una base más que el rival y sobre todo no tiene no tiene árbitro no tiene tampoco carrier y realmente que viene este drop también por parte de sac mientras que le atacan molestando muchísimo aunque parece ser que va a poder defender jehun con esos fanáticos en el pitch se lo va a llevar sac otra vez muy bien con estos drops es un jugadorazo con los drops no no sacrifica nada si se lo lleva me lo llevo y ya está así que lo único que necesita aquí sac realmente es sacar sacar más más ogrades el 3-2 esperar a tener 200 y atacar creo que ahí ya la partida sería totalmente soñada por fin vemos el árbitro del tribunal por parte de jehun doble doble stargate no me parece mal ya que va muy tarde así que el árbitro de dos en dos le podría quizás ayudar un poco y nada el protos que sigue tratando de atacar tiene ahí otra satel llenita de unidades vemos en la parte izquierda también por el minimapa aún íbamos así acercando un poco la cámara que una cosa es la batalla pero aquí ya no se ve una mierda no vemos nada así que bueno el el terrán pacientemente creo que está plantando otra base en la parte izquierda y otra base más por en la parte izquierda viene un estondro por la parte baja vamos a ver vamos a ver ese estondro pam 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 y hay mazo de torretas muchísimas torretas así que nada la satel vamos a ver que hace el drop si consigue tiene una buena estona al menos bueno va a matar 3 o 4 trabajadores pero realmente no es algo muy fuerte así que nada directamente partida muy claramente para para sac yo creo el estondro no es bueno los árbitros van a llegar tarde y bueno cada vez cada vez me gusta más la posición de sac en esta partida creo que que bueno que está haciendo realmente pues un juego muy sólido tiene ya casi el 200 el pronto es que va a volver a atacar con todo 2-1 también Nugrades 2-1 también para el terra así que las horas son parejas pero bueno el terra normalmente ya sabes que sus unidades son más fuertes entonces realmente tienes que estar casi por encima Nugrades para poder molestar al terra o utilizar algún caster como pueden ser las Storm que tiene alguna pero tampoco es que tenga demasiada y sobre todo el árbitro el árbitro te congela la mitad de los tanques y haces que en vez de pelear 200 contra 200 peleas a lo mejor 200 contra 150 y obviamente eso ayuda muchísimo sigue limpiando aquí minas sac que se iba de paseo con algún trabajador vemos a Jehun que se trata de lanzar vamos a ver porque ahí tiene ya los tanques plantados cuidado porque no ha puesto todavía el moda sedia y el sac lo pone todo tira la primera Storm la segunda que no es mala del todo vamos a ver porque aquí trata de defender los tanques con el Defensive Matrix sigue tirando buenas Storms aquí el Protoss pero cuidado porque sac que está cayendo bastante en bola pero una vez que ella se queda sin fanáticos se tiene que ir para atrás las dragones no son buenas contra tanques y esto es un poco el resultado de que los tanques estén intactos lo bueno que tiene aquí Jehun es que probablemente esos árbitros puedan tirar algún Stasis si viene aquí a atacar sac así que a lo mejor puede tener una oportunidad si consigue matarlos y bueno sigue avanzando aquí sac sin piedad al ataque 3-2 ya no es importantísimo ese 3-2 vamos a ver porque se va a tratar de lanzar ahí el Protoss otra vez hay minas bastantes importantes se zampa una mina se puede comer otra ahí vamos a ver porque el Terran ya tiene plantados varios tanques la parte trasera varios Bultos también como veis no quiere plantarlos todos ya que hay mucho fanático y podrían si no matarle muchos de sus tanques pero bueno parece ser que lo tiene bajo control solo quedan unos cuantos fanáticos el Bessel que está dando visión cuidado porque aún así está perdiendo varios de los tanques aquí el Terran pero también el Protoss no tiene prácticamente nada ya por tierra solo tiene unos cuantos fanáticos pero bueno están matando tanques están consiguiendo matar muchos tanques vamos a ver porque va a perder ahí casi creo que otros dos tanques más ahí pierde ese y el otro efectivamente Sack que sigue tratando de avanzar pero Jehu cuidado porque tiene un montón de gates así que rehace muy rápidamente sus unidades y bueno Sack mientras que está intentando apretar la base de abajo a la derecha tratando de fortificar esa zona tiene un montón de minas yo creo porque hay muchísimos puntitos de color rojo por el mapa ahí está plantando los tanques en buena posición podrá poner el Bessel para ganar visión del High Ground y directamente se va a merendar estas torretas se va a matar el Nexo vamos a ver porque intenta venir Jehu con algo pero no sé si va a ser suficiente desplanta los tanques de la parte trasera utiliza los Vulturs para tratar de matar estos fanáticos que están en la parte alta bien jugado por parte de Jehu que va a matar bastantes de estos tanques simplemente con este drop de 4 fanáticos cuidado porque el Bessel es importante viene el árbitro con sí matar el Bessel cuidado porque Sack ahora va a tener que tirar Scan no tiene Scan todavía y por fin lo tira le congelan bastantes árbitros bien jugado por parte de Jehu un buen Stasis mantiene la base por ara defendida sin problema así que buena defensa por parte de Jehu que poco a poco creo que le está empezando a dar un Voltis a la partida vamos a ver porque Sack todavía tendrá que trabajar un poco más aunque bueno es verdad que está muy cerquita la base Jehu pero bueno al menos Jehu está podiendo defender sus bases es verdad que Sack mantiene estas con vida cuidado porque viene un posible recall por la parte izquierda del mapa vamos a ver si consigue hacerle buen recall o no todavía no tenía energía ni estás 150 ya sabes ahí está 150 energía podría tirar el recall si quiere y bueno cuidado 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 vaya error vaya error le han cazado ahí el árbitro a Jehu ha puesto cara de no ahí en la parte inferior izquierda así que bueno ahora ya Sack le está matando a la tercera cuidado porque también podría perder la Sattel aquí el Protoss y bueno creo que aquí ya Sack sí que está haciendo gran daño el Lexo que va a caer Jehu en problemas Sack que le tiene ya cuatro bases contra las simplemente tres del Protoss el Protoss trata de defender esta parte pero parece ser que no hay manera el Salvador que enfoca en Mordor vamos a ver porque los Butul podrían tratar de matar aquí algún Templar consigue matar ahí el primero el segundo que tira la Storm no sé si consigue matar ese segundo no lo consigue matar de milagro sigue molestando aquí con bastantes de las unidades vemos en la parte izquierda creo que un recall por parte de Jehu vamos a ver porque tiene el árbitro ahí ah no es una Sattel vale es una Sattel parecía un bueno bueno cuidado porque la Sattel se va a suicidar vamos a ver porque no hay torretas ahí de saca así que no se va a poder colar donde foca se enfoca algo por Dios ahí está y nada en gusano por ahí tratando de matar las torretas Jehun que está haciendo lo que puede con lo que tiene pero realmente ese gusano tiene menos peligro que nada realmente no hay nada ahí dentro y nada Chichi directamente Jehun Sack que gana la partida así que nada vamos a ir a la tercera y última partida ya que Sack pasa como primer grupo y todo se va a decidir entre Sexy contra Jehun así que nada voy a poner la partida cargada ahí en pantalla para vosotros y a ver a ver vale ahí la tenéis tenemos a Jehun en el centro del mapa de Clifffields haciendo un proxy gate y bueno por parte de T-Minus Flash en la parte super derecha está haciendo por ahora la barraca pero no ha puesto el gas todavía así que es posible que fuese a ir a barraca fast spam y bueno barraca fast spam no suele ser la mejor salida contra esto ya que no vas a tener la fábrica a tiempo para sacar govulturi y demás te puede molestar mucho así que bueno vamos a ver por qué va a salir el terra nada sexy a explorar vamos a ver si va hacia el centro para ver el proxy parece que no que va a ir por ahora pegado hacia la derecha aunque bueno va a ver que Jehun no tiene nada en su base así que puede intuir el proxy y bueno Jehun que ha tenido mala fortuna quizás de que justo les prueben para acá habían 50% de posibilidades de que les pruebasen y bueno a pesar de que no ha visto el proxy en el centro realmente es casi como si lo hubiese visto porque en cuanto llegue con el STB y vea que no hay absolutamente nadie está el gas también así que nada gas por parte de T-Minus Flash vemos ahí que va a ver el gas de su rival va a ver que no hay nada así que sabe que viene un proxy en el centro lo está buscando directamente va a ver que no hay expansión tampoco así que nada yo creo que sabe realmente que hay un proxy T-Minus Flash y aquí simplemente con que defienda la base principal vemos a Jehun que pone cara de uff me ha visto realmente el proxy rápidamente o sabe que va a venir porque el STB ha conseguido llegar muy rápido bueno directamente va va a explorar o sea perdón va al ataque con su fanático ahí Jehun va también con el pro vamos a ver si consigue hacer algo daño porque aquí T-Minus Flash está sobre aviso vemos que Jehun ha metido rápidamente la core porque sabe que los fanáticos no van a hacer demasiada sangre y bueno buena mira que bonita la chapada por parte de T-Minus Flash por ahí no cabe nada los marines caben entre los dos depósitos el fanático se tira una vuelta enorme mirad que pedazo de bánker artificial se acaba de marcar aquí T-Minus Flash que va con los marines en cuanto le vienen vuelve otra vez a la zona segura perfecto esta es la manera de defender los races de fanáticos con buen Sin City y utilizando la zona segura que es ahí entre los dos depósitos y la barraca así que bueno vamos a ver porque empieza por ahí el protos a tratar de matar aquí algún STB del rival vamos a ver porque podría matar uno no se va ahí T-Minus Flash plantando también un depósito ahí para que tampoco pueda pasar el protos los marines ahí donde los trabajadores son bastante fuertes ya que puedes hacer siempre un drill de STB si que no te entren sigue mandando más fanáticos creo que si ya son tres si cuidado porque aquí T-Minus Flash le está metiendo un proxy fábrica y se la va a meter directamente en la base principal eso no es para hacer el rampa yo creo que directamente la va a posar en la base principal y va a tratar de llegar con todo aunque bueno también es verdad que es un poco de tontería el posar la base principal porque realmente no hay nada no hay nada en la base del protos así que realmente es difícil que le bloqueen tampoco la rampa o algo así vemos que ya tiene un montón de marines aquí T-Minus Flash sigue sacando está sacando también probablemente algún tanque la base principal tiene ya creo que son siete marines contra tres fanáticos aquí ya puede hacer mucha sangre el Vulture sale directamente hacia la base del protos vamos a ver si tiene algún dragón para defender aquí la base principal de Jehun porque si no podría sufrir mucho el Vulture que está en la base del protos vamos a ver porque ahí creo que está matando varios trabajadores ahí está ahí está no es un Stevie es un Stevie perdonad pensaba que era el Vulture era el Stevie que había construido la fábrica y está esperando a tener doble Vulture para poder matar de un toque los probes vamos a ver porque los marines salen intentan defender la rampa el tanque que también ha salido fuera así que creo que bueno la estrategia del Terran creo que es prácticamente a prueba de bombas Jehun va a tener este ataque cuidado porque si hay un trabajador debería haber sacado más sinceramente creo que dos o tres trabajadores hubiese sido bastante mejor y nada directamente el Terran que va a ir ahí con el doble Vulture a la base del rival vamos a ver porque Jehun bueno pues va a tener problemas aquí le plantan una mina muy potente uy tiene minas además también que desastre esto va a ser un desastre le puede plantar minas además también a la salida de la Gate justo creo que lo va a hacer y empieza a perder aquí trabajadores cuidado porque ese dragón se zampa la primera mina cuidado porque se puede zampar una segunda y podría ser desastroso sigue matando trabajadores aquí de Jehun Jehun que está tratando de hacer todo lo que puede pero no es fácil ahí la mina bueno le pregunto que con el dragón sí que puede tratar de matarla pero con un único dragón es muy difícil sigue programando trabajadores no sé por qué puede plantar alguna mina más todavía aquí el Terran sigue matando más y más trabajadores Jehun que está ya prácticamente pues 10 de bola por debajo y cuidado porque esa mina podría ser desastrosa cuidado cuidado la mina la mina la mina no sé si la hemos visto no sé si se zampará la mina intenta subir la rampa vemos el doble ataque y chichi directamente por parte de Jehun que no consigue entrar con su chis así que nada buenas partidas por parte de ambos vemos que bueno Jehun intentó el chis y no le salió bien y nada lo dicho hasta aquí está primera fase de grupos hay tres fases de grupos la siguiente será la normal que hay en casi todas las ligas luego tenemos la siguiente que es para ver quién pasa las eliminatorias y después ya las eliminatorias así que lo dicho si os ha gustado el vídeo comentario ya sabéis dadle un like muy grande suscribiros y nos vemos en el siguiente hasta mañana y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente